¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, El Jardín Suculento de Alesa. El día de hoy les voy a mostrar algunas de mis suculentas en floración. Iniciaremos con la floración de este Ionium Haworthy, el cual está conformado por tres rosetas y una de ellas es la que ha iniciado la floración. Antes de iniciar este proceso nos regaló algunos hijuelos. Tiene cuatro o cinco hijuelos en donde se encontraba la base de la roseta. Sus hojas son verde oscuro y pueden tener tintes rojizos en los extremos debido a la exposición al sol. Esta es su primera floración y la rama floral es bastante larga. En la punta tiene de 14 a 15 flores. Están muy bonitas y se alcanzan a ver sus estambres y sus pistilos. Cada flor está formada por siete pétalos blancos que le dan la forma de una estrella. Es una planta de fácil cuidado y también se puede propagar por esqueje. Yo la tengo en semisombra ya que a sol directo se desmejora, pues se pueden quemar sus hojas. En invierno hay que protegerla de las lluvias y de las heladas, pues el ambiente frío y húmedo provoca pudrición. El riego que le doy es muy espaciado, aproximadamente lo riego cada tres semanas. El sustrato debe de estar completamente seco antes de volver a regar. Y como saben también me guío por el estado de las hojas. Si al tacto están suaves y se arrugan, es el momento de regar. Puede ser atacado por cochinillas, pulgones y caracoles que se ven atraídos por la carnosidad de sus hojas. Uno de los ejemplares que estuvo en floración en este verano fue el senesio cleiniformis. A esta suculenta la tengo en esta maceta junto con una portulacaria afra. La riego aproximadamente cada 10 a 12 días. Y como pueden ver, su rama floral pesa bastante. Lo mismo que ocasiona que se doble la planta y se vaya hacia abajo el tallo. El tallo floral es bastante largo. Mide aproximadamente 12 centímetros. Y en la punta del mismo se encuentran varios botones que van a iniciar la floración. Este ejemplar lo tengo desde el año pasado y recién llegó inició su floración. Así que le tomé varias fotografías para que ustedes conocieran su floración. La cual es en color amarillo. Los racimos están conformados de 8 a 10 botones florales. Es una suculenta pruinosa. Sus tallos y sus hojas están cubiertas de un polvillo blanco llamado pruina. Que protege de los rayos solares y de las plagas. A nuestro ejemplar. Aunque en la temporada de floración en las suculentas es muy común que tengan pulgones. El senesio cleiniformis es una planta tolerante a la sequía. Y es de crecimiento lento. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros de alto. Las hojas surgen del tallo central. Y tienen forma de lanza. Son gruesas y carnosas. Y de color verde azulado. A estos ejemplares los tengo en un lugar bien iluminado. Con algunas horas de sol por la mañana. Hasta el mediodía. Se recomienda en invierno regarlo una vez al mes. Ya que el clima frío y húmedo provoca que se genere hongo. Su forma de reproducción puede ser por esqueje o por semilla. Esta huernia macrocarpa variegada. Es otro ejemplar que tenemos en floración. Miren aquí está su bella flor. En color rojo quemado. Y la planta con el sod. Ha adquirido unos tonos rosados en sus tallos. Y forma colonias abundantes. Entre sus numerosos tallos. Podemos observar algunos botones florales. Las flores crecen en la base de los tallos. Cada flor mide de centímetro y medio a dos centímetros de diámetro. En el centro de la flor la corona es en un color casi negro. Cuando la flor es fecundada. Produce una vaina grande. Que puede alcanzar 16 centímetros de largo. Y un centímetro de diámetro. Que al madurar liberará las semillas. Debido a que produce un fruto muy grande. Se le da el nombre de macrocarpa. Esta especie se divide en dos subespecies. La huernia macrocarpa. Que da flor en color rojo quemado o granate. Y la huernia macrocarpa. Concina de flores amarillas. Con manchas en color marrón. Para florecer. Necesita de muy buena iluminación. Aunque hay que evitar el sol intenso de mediodía. Pues puede sufrir quemaduras. Cada tallo puede medir hasta 20 centímetros de altura. Es una planta de fácil cultivo. Además es de muy lento crecimiento. El calanchoe rotundifolia. Es uno de los calanchoes de porte pequeño. Detallos finos y bastante ramificados. Puede sobrepasar los 50 centímetros de altura. Sus hojas algunas son redondas. Y otras elípticas. Con el borde liso. Cultivado a pleno sol. Tiene una coloración verde clara. Y con poca iluminación. Se torna en un verde oscuro. Da una abundante floración. Sus largos tallos florales. Pueden tener racimos. De 5 a 15 florecillas. Las flores son muy pequeñas y están formadas por 4 pétalos naranja rojizo. Muy parecido al color coral. El centro de la flor tiene una coloración amarilla. Cuando las flores son polinizadas. Se engrosan. Y forman cientos de semillas de color marrón. Es una suculenta de fácil mantenimiento. Y es muy resistente. Porque requiere de muy buena iluminación. Para producir flores. De este ejemplar. Yo ya les había hablado. En el video de la floración de primavera 2022. Su floración es por bastante tiempo. Inicia a finales del invierno. Y continúa durante la primavera. Y todo el verano. Cuando inicia su floración. Nos regala muy pocos botones florales. Pero conforme va pasando el tiempo. Va aumentando la cantidad de varas florales. Debemos de tener mucho cuidado con el riego. Ya que es un ejemplar resistente a la sequía. Y si lo regamos con frecuencia. Lo puede atacar un hongo. Y este pues eliminará gran parte del follaje de nuestra planta. E incluso puede matarla. Por lo que debemos de dejar tiempo. Entre riego y riego. Y procurar que el sustrato esté bastante seco. Y guiarnos por el estado de las hojas. Cuando las hojas de este ejemplar. Estén suaves al tacto. Y presenten arrugas. Entonces es el momento de regar. Esta euforbia gurgonis. Es un ejemplar muy bello. Y bastante raro. Muy parecido a una medusa. Dentro del género de las euforbias. Existe un pequeño grupo de especies. Con una morfología. O forma parecida a la de una medusa. O una anemona de mar. Son ejemplares de crecimiento lento. Y son muy buscadas por los coleccionistas. Del tallo central. Brotan numerosos brazos. O tallos más pequeños. Cilíndricos. Con dimensiones variables. Dichos brazos carnosos. Tienen numerosas y pequeñas hojas verdes. Cuando los ejemplares son jóvenes. Cuando florece. Las flores generalmente se agrupan. En la zona central de la planta. Y en el extremo de los brazos. Todas las plantas medusoides. Del género euforbia. Son originarias de Sudáfrica. Y actualmente se cultivan. En diferentes partes del mundo. Como plantas de colección. Este popular grupo de plantas medusoides. Son de fácil cultivo. Para los aficionados a ella. Requieren de una muy buena iluminación. Donde la incidencia del sol. Sea muy buena en las primeras horas de la mañana. O de la tarde. Pero hay que evitar el sol intenso del mediodía. Pues puede provocar quemaduras. En climas cálidos. En donde las temperaturas oscilan. Entre los 24 y los 32 grados centígrados. Estos ejemplares crecen con más rapidez. Y no toleran temperaturas menores. A los 4 grados centígrados. Necesitan un sustrato con muy buen drenaje. Tolera muy bien los suelos pobres. Pueden ser sembrados en macetas anchas. Con una profundidad de 12 a 15 centímetros. Pues las raíces de estas plantas son gruesas. No se recomienda plantarlos en el jardín. Porque no se podrán proteger de los inviernos intensos. Ni de las lluvias intensas. Estas plantas son extremadamente resistentes a la sequía. La mayoría de estas especies entran en reposo durante el invierno. Y durante este tiempo no crecen. Y se recomienda no regarlas en este periodo. Son bastante resistentes a las plagas. Aunque pueden ser atacadas por las cochinillas. Su propagación es posible al multiplicarlas por esqueje de brazo. Aunque de esta forma las plantas hijas tendrán un crecimiento desordenado. Sin el aspecto medusoide. Por lo que se recomienda que la propagación sea por semilla. Y de esta manera nos aseguraremos de que los ejemplares tengan un aspecto medusoide garantizado. Espero que les haya gustado este video. Y que les sirva la información que les dejo en el mismo. Los invito a dejar pulgar arriba. Y si aún no están suscritos no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un feliz día. Y cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!